El baloncesto de los intercolegiados de Coldeportes tiene en Danilo Álvarez un ejemplo de superación y de entrega al semillero deportivo de Colombia. El entrenador del equipo de la institución educativa técnica industrial Tomás Carrasquilla de Santo Domingo, Antioquia, ha dedicado más de 20 años al servicio del deporte. Me dediqué a esta parte de la actividad física como educador desde que salí pensionado a la policía por invalidez en 1990. Ya que en 1998 sufrí un accidente laboral, o sea, tuvimos un enfrentamiento en un municipio de Córdoba donde fui herido por un frente en ese tiempo del EPL y donde murieron otras tres personas y hubo otros dos compañeros heridos. Pues gracias a Dios se perdió la mano, pero seguimos adelante y aquí estamos haciendo estos procesos con estos niños, ayudando a formar estos futuros de nuestro país. Para Danilo, quien tiene un importante palmares deportivo, no siempre el ganar es una prioridad y aunque siempre quiere estar en los primeros lugares, su enseñanza la basa en fomentar los valores. He quedado más o menos 12 veces subcampeón departamental en diferentes procesos en Antioquia, tres veces campeón departamental, siempre con niños y niñas de municipios del departamento. Yo creo que con el trabajo que yo vengo haciendo en el municipio de Santo Domingo, que realicé en Cisneros y en otras partes y lo que seguiré haciendo si Dios quiere y me presta la vida, puedo aportarle mucho a los niños, a los jóvenes, porque mi trabajo está no solamente enfocado en que tengamos triunfos, sino en valores, en metas, en que las niñas se tracen unas metas a las cuales podamos llegar. Su palmarés deportivo le permite ser un verdadero maestro para estos pequeños que ha tenido bajo su tutela, quienes reconocen las enseñanzas del profe Danilo. Nos sentimos muy contentas porque él es muy respetuoso, nos ha enseñado muchas cosas, no solo lo del baloncesto, sino que él nos enseña valores, a ser mejores personas cada día, a comportarnos en la casa. Danilo Álvarez ha estado en varios procesos Súperate y asegura que es lo mejor que le pudo pasar en los intercolegiados, pues se fortalecieron y se avanzó en todo sentido. No, yo dije pues que él así con esa mano, que él como nos iba a entrenar, que pues sí, yo me imaginé eso, que sí. ¿Y después cómo, qué pasó? Me di cuenta que es uno de los mejores entrenadores que he conocido en mi vida. Danilo Montoya, un ejemplo de vida de superación que marca la diferencia en los Juegos Intercolegiados de Coldeportes. Chau. Chau. Chau.